Rabiosa No es pa' mí, que yo te quiero amarrado aquí Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muélveme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muélveme la boca Rabiosa 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 Yo soy rabiosa 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 Tú tienes pilas locas haciendo cola Piles palomos metidos en lío Y tú me quiero trajado ahí Y tú me tienes aquí, niente y perdido Mentiras son divididos contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Que tú me quieres amarrado aquí Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muélveme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muélveme la boca Oye papi, vuélveme la espalda y muélveme la boca Y tú eres raviosa Rabiosa, rabiosa notebook Rabiosa 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 Rabiosa, tú eres rabiosa Rabiosa, rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muélveme la boca Oye papi, vuélveme loca Aruñame la espalda y muélveme la boca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muélveme la boca Oye papi, vuélveme loca Aruñame la espalda y muélveme la boca Aruñame la espalda y muélveme la boca